¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue muy en Puebla y sirve? Rándalos, vamos a continuar. Nos quedamos aquí en la guarida del centro comercial, creo que es, ¿no? No me acuerdo ya, ¿dónde era? No, en el subterráneo. Antes que nada, disculpad si el vídeo llega un poquito tarde, no lo sé, vamos, son las dos y media. Pero es que he tenido todo el día obras en mi casa, como ya sabéis algunos, y apenas en internet. Es que no es solamente hacer el vídeo, sino el subirlo, ¿vale? Que estoy con un wifi sustraído y tarda como la puta vida en subir un vídeo, ¿sabes? Pero bueno, lo tendréis hoy seguramente sin problemas, ¿vale? Y nada, pues cosillas, estamos aquí, fui a curar, creo, ¿no? ¡Sabe! Están igual al 32, es que subimos al 33, y tenemos que hacer el puzzle este, peleamos con este, sí. Así que queda... Puedo reventar el culo a esta gente y tirar para adelante. Espero que no se me trabe mucho el puzzle, porque sé, recuerdo que era complicado, no era muy fácil que digamos... Vale, tiene tres Pokémon, Carnivine. Fijaos que ya empiezan a salir unos Pokémon bastante más fuertes, lo cual es... ¡Uf, qué maravilla! ¡Potome! Ya va saliendo Pokémon... Este no tiene evolución, ni es evolucionado. Es único, por así decirlo, ¿no? Pero... Que ya no van saliendo los Pokémon más peligros, ¿vale? Vale, este es muerto, 800 de experiencia, bastante, y... ¡Mirad, bueno! Todos son no, ¿vale? Todos son... ¡Pero es puesta mierda! Pero os intento, ¿vale? Este vamos a hacerle... ¿Qué llamarada? Lo digo en otros capítulos, pero es que la verdad, ¿eh? No voy a... Solo ha fallado una llamarada desde que lo aprendió. Bueno... Después fallan los Ignacios. Que cuando no tiene que fallarlo, pero bueno, eso es así. Los Axe siempre se... Inclinan un poco a favor del líder. Un Seed. Vale, bueno, tenemos... Tenemos Giga de Nado. Ahí, el coronavirus. A ver que... Bueno, no nos va a ocurrir nada, porque estamos full. Pero debería quitarle bastante, porque es por dos. Aunque es Agua y Hielo. Ahí está. Al mamaero, ¿sabes? Los revienta. Meter el cueno para dentro. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? No sube. Vamos a subir al siguiente combate. No pasa nada. Caramba, perdí por mi decisión. ¿Cómo es caramba? Aquí los insultos. ¿Qué carajo? Vale, el siguiente... Mira, un objeto. A ver qué es. Garra rápida. ¡Lariz coronavirus! Vale, ya teníamos una, creo. Que no encontramos una. Vale, aquí el pool le parece que es más fácil. Porque si os fijáis, se ve todo. En el original, yo recuerdo que era una sala bastante más grande. Y claro, no puedes jugar tú aquí con los botones estos. A ver, ¿qué pasa? Vale, estos no son del Team Rocket, ¿no? Vale, pero está todo abierto, ¿no? Bueno, todo abierto menos esto. ¿Qué va a tener que pasar? Vale, pues vamos a derrotarlo a todos. Nadie lo tenga. Su hermano. Pero su hermano tiene un pocaeuro. Estos los buenos quedan... Al menos en el rojo y el azul. En los primeros juegos daban muchísimo dinero. Ladrón Duncan. Delivier. A ver, es que hay otro que va a comer llamarada como un fiezo, a ver. Nadie va a tener el foco resplandor. ¡Potome! Si no la falla, tío. Eso es buenísimo. Ahí está. Estoy un poquito hoy en la mierda, ¿eh? Eso. Coronavirus. Vale. 901. Sube nivel. ¡Sae! De todos modos mantendremos al Novo A porque están todos al 33. Y así subimos todos al 34, ¿vale? Seducción. ¡Uh! Cuidado, choc está. Está buenísimo el Novo A. Vale, no la voy a poner porque es un momento de mierda. Eh, bueno, espérate. A ver qué es lo que es. Porque es claro, seducción. Parece atracción, pero no sé lo que es. Seducción. Si va del sexo opuesto, queda enversado y baja mucho su ataque especial. No está malote. Pero... Por los momentos que tiene en mano no le voy a enseñar esa mierda, ¿sabes? Bueno, es que no... No aprendes. Ahí está. No sé lo que es exactamente. Un ataque nunca he usado. Lo puni. Esta ya es evolución. Vale, aquí ya vamos a cambiar. Vamos a sacar a Shadow que haga... Espabila. Que es tipo normal. El conejillo de Playboy. Por favor, dime que no es macho. Por favor. Es que... Es que otro Pokémon que macho es... Horrible, ¿sabes? Como el... El guard de Boydubi. ¿Qué es el chulo de Pokémon macho es aquello? Vamos. Espabila, joven. Vamos, no vamos a entrar en esos temas que después... ¡Oh, qué feminismo, qué machismo, que sos muerto! ¡Hostia! Bueno, está muy confuso. Es que lo puni macho es muy confuso. Vale, me ha quitado la mierda porque creo que es más físico que especial. Me ha quitado un ñordo. ¡Habila, joven! Ahí está, muertísimo. Nivel 25. Medio nivel. Bueno, que nos vamos a quedar. Nos quedamos subiendo medio nivel. Ahí está. Cuño, pues ha dado más de lo que esperaba. Vale, nos curamos full por el lodo negro. Y el mejor objeto que queremos encontrar es nuestra puta vida, hermano. LX. Vale, cambiamos. Vamos a sacar a Q. Que haga ataque oso. Q. Haz más de dos. Joder. Bueno, a ver si lo mata de uno o de dos. O haz dos, pero... Si necesitas tres, haz tres. Joder. Verá. Ataque oso. Uno. Uno. Bueno, si me ha dado un golpe. Perfecto. Aquí está. Algún día. Algún día se vale. Haremos cuatro. Ustedes no preocuparse que algún día haremos tres o cuatro o cinco. Creo que hicimos tres una vez. Creo. Bueno, estos dinero que nos han dado. Bueno, ya iremos sacando más, ¿vale? En el caso de golpe de Q. Robar y vender. La base de todo esto es criminal. Supongo que será como... Una vida de agua. Muy interesante. Supongo que será como la cantina del Team Rocket. Bueno, ahí en plan de... Yo, hermano, hoy podemos montar el Team Rocket y triunfamos como un musician. ¿Es que no va por detrás? Parece una pisa. Parece un glande, ¿sabes? Es un pene, un capullo bajado ahí. ¿Sabes? Es horrible por detrás, ¿sabes? ¿Tú qué? Abandonaron este proyecto antes de terminarlo. Estoy buscando restos. Pero si están ahí, joder. Los estoy viendo. Bueno. Ladrón Gonzalo. He sacado otro LX. Me voy... A ver, esto va a ser como los Togepi. O los LX. Pongo Novoa. Un mamadero. Me voy agarrando mismo. Es Pokémon bebé. No creo que le quite poco, ¿sabes? A ver... Uf, lo revienta. Vale. Novoa que es un pepinazo, ¿eh? Para el siguiente Pokémon, un Natu. Vale, cambiamos. No tenemos nada, creo, ni eléctrico. Ni hielo. O sea, contra los Pokémon voladores no tenemos nada. Ni roca tampoco, ¿no? No. No tenemos nada contra los voladores. Son un problema, tío. Bueno. No pasa nada. Pollo contra Pollo. Siempre ante la duda. Pollo contra Pollo. Pues ya es mítico del canal. Ahí está. Además, Natu fue el primer, ya lo digo siempre, el primer aparicio. El aparicio original. Me ha pisado ahí. ¡Pojo! Como la gallina, ¿no? Que cuando la gallina... El gallo pisa a la gallina. Cuando tienen el coito. Pues... ¡Pojo! Y aparicio te ha pisado ahí. Impresionante. Yo voy a atacar las Pokémon, cojones. Vale. Ahora me hace el subterráneo. ¿Para qué quieres ir ahí? Abajo no hay nada. ¿Para qué quieres ir ahí? Saludos. Vale. Ahora sí. Team Rocket. No sé para qué voy a pelear con este, pero bueno. Tenía con tanta llave. Le contaré un secreto y me vences. Vale. A ver si este nos cuenta algo. Aunque bueno. Parece muy intuitivo con los botones y los colores del suelo. Pero a saber. Tiene lo que ha soldado. Es que en el original era el suelo de ladrillo. Los tres botones. Y a todos por culo. A ver. Vale. Este es guía de nado. Es agua. Lo reventamos con planta. Y hermano. Un alfaitaito ya, ¿no? Parezco que hay un vagabundo. Parezco el señor Wilson. Wilson. Vale. Muerto de un golpe. Es que no voy a... Qué bueno, tío. Por cierto. Mirad el líder del gimnasio. Débora Hombres. Está a nivel 41. O sea que... Que nos queda. Aunque tenemos que hacer... Todo el evento este. Tenemos que atravesar la ruta de la... Ruta helada. La gruta helada. Y no sé si hay que hacer algún tipo de evento en Ciudad Endrino. Creo que no. Esperamos. 33 y todo lo que nos queda. Pues está bien. Vale. No leo el Pokémon. Me da igual. Slowbro. Vale. Perfecto. Este posiblemente aguante. Porque tiene mucha especia especial. Pero... No voy a estar más fuerte. Es muy fuerte. Ahí nos revienta. Uf. Ha bajado y más lento que el sopa. A ver. Muertísimo. Voy a sacar 10 niveles casi. Es una tontería. ¿Sabes? Vale. Medio nivel. Perfecto. Oh. Fallé. Oh. El coronavirus. Vale. Sí, madre. Coger el teléfono a vuestra madre siempre. Que aparte es que preocupa por ustedes. Mira. La hora que es que no miento. Son las dos y media. Hijo de puta. Que aparte de eso. Que... En el juego me refiero. Que el coger teléfono que os he dado esto siempre. ¿Vale? Bueno. Esto lo de siempre. Vamos a escucharla. Me gusta escucharla. Pero a ver si hace en sí. Y ya está. Vale. Cuéntame algo interesante. Muy bien. Una pista. Cambio orden de pulsar los botones. Y cambié la forma en la que se abren y cierran las puertas. Vaya. No había caído en eso. Vale. Azul abre estas dos. Roja estas dos. Y verde aquellas dos. O sea que si yo pulso aquí. Y pulso aquí. Esto está hecho, hermano. ¿No? Ah, no. Carajo. A ver. Vale. Ahora mismo está eso. Bien esto. Entonces si pulso azul. Y ahora pulso verde. Vale. El verde cierra la de allí. Y así que... Así puedo pasar. Y aquí también. ¡Oh! A ver. Yo hubiera dicho. Hubiera quedado mejor. Haber dicho. Ah, el pulso. Llego en la polla. No sé qué le cuento. Hubiera quedado. Hasta mejor. Pero bueno. Vale. Pulsamos aquí. Y se abre todo. ¿No? Creo. No. Solamente la puerta de arriba. Arriba. Pero bueno. No importa. Vale. Este es pelea. No sé si tenemos hoy pelea interesante. No sé si hay algún tipo de ejecutivo. O algo de eso. Seguimos con novoa. Está full de vida. Más fuerte que vinagre. ¿Estás perdido? No. Es imposible. No. Realmente. Como es verde. Más fuerte que la lechuga. No puedes tener miedo. Tienes algo que te asustará. Un consolador negro. Y un pedazo de polla negra. Y toma. Y me ha vencido tía. Vale. Un pupita. Mira. El consolador de pupita. Vale. Pues nada. Esto muere el tirón. Porque por cuatro. Y lo revienta. Además no tiene defensa especial pupita. Ya sabéis. Vamos a maero. Vamos a maero. Fuera. Espero que no haga cosas raras con eso. No quiero decir palabras demasiado explícitas. Porque ya tengo bastante palabrotas aquí. Un queerfish. Mantenemos. Pero bueno. Como el más tur. Y eso. A saber. Que esta YouTube es muy sensible. Es más. Subí un vídeo en otro canal. Que me hicieron. Los cojones me hicieron. Me hicieron ahí. Porque un vídeo. Es un profile. Loco. En Metrópolis. ¿Dónde hay profile de Yu-Gi-Oh? Y me salta copyright. Y yo. ¿Copyright? Es un tío hablando hermano. Y es que de fondo. Pero de fondo en plan. De fondo. Se escucha una canción. A ver. El tío hablando. Y la canción de fondo. Pero es que no escucha. No sé ni qué canción es. Que ni entiende. Que yo por puto YouTube. Me he puesto un. Bueno. No me he puesto extraer ni nada. Sino que. Me ha detectado como que hay. Contenido con copyright. Y yo. Ok. Ok. Pero bueno. Es lo que hay. Ya cuando estén más estabilizados. En cuanto. A lo que es el trabajo. Y el tiempo que tengo. Y me mude otra vez. Y todas esas cosas. Pues haremos directo. Supongo que al final. Que haremos en Twitch. Que vamos a hacerle. Es que hay otra cosa. Vale. Además que YouTube. Es un desgraciado. YouTube. Y huez puta. Que no me da publicidad por ahí. No me expande los vídeos. No subo suscriptores. Por culpa de YouTube. Otra vez mamá. ¿En serio? ¿Otro objeto? Dos objetos. Pensó que estaba en la tienda. He dicho. Uy. Esto para mi niño. Me ha llamado. Después he dicho. En verdad. También. Esto también. Muy bien. Me mames. Después ya veremos a ver. Que es lo que es. Vale. A ver. Que tenemos aquí. Mira. Un objeto. El Teherán. A ver. Que es. Polvo. Polvo veloz. Eso que mierda. Eso lo que hago yo. Un polvo veloz. A ver. ¿Qué mierda es eso? Polvo veloz. Fino pero gran. Por fuerza. Potencia. Velocidad. Delito. Vale. Es una puta mierda. Vale. Ahí está el director. A ver. Aquí hay más gente. Tío. Esto no para. Vale. Seguimos con Novoa. A ver si podemos curarnos. Con cuidado. No vaya a morir. Maldición. No vas a ir más lejos. Soy implacable con mis enemigos. Y con cualquier joven. Poño. Eso ha sonado muy mal. A ver. Policía. A la policía. Vale. Crocornau. Crocornau. A ver. Crocornau virus. Vale. Mira. Pues perfecto. Que nos viene perfecto. Le azoremos hasta el alma. Y nos curamos con un hijo de puta. Anda. Dios. Me da lo mejor. Enqueu. Tu. Tu consejo. Puto amo. La verdad es que no me arrepiento de haberle enseñado. El día de ganado. Ahí está. Sube nivel 34. 117 ataque especial. Y un Claydol. Vale. Cambiamos a Shadow. Que es el siguiente que le tocaría hasta subir al 34. Y tiene Surf para ese Claydol. Así que viene perfecto también. ¡Ul! Ahí está. Pero veis como llevan saliendo Crocornau, Claydol. Pokémon bastante más fuertes. Menos mal. Porque digo. Aquí tengo que tocar la ROM de nuevo. Que no quería. Y... Uy. Casi tío. Otra vez. Perfecto. ¿Es que te lo iba a hacer otra vez? Joder. Ahora es más rápido. Robo. Me hay que robar el Surf. Lo cual sería un problema. Porque me hace Surf a mí. Somos tierra. Y también nos revienta. Este es muy de ataque especial. Vale. Muerto. Buena experiencia. 932. Sube el 34. 2 al 34. Bien. Ahora capiremos de nuevo. La verdad es que Shadow. No tenía esperanzas muchas en él. Y... Está siendo muy bueno. Muy, muy bueno. Vale. Cambiamos. A Novoa. Iba a ser por Shadow. Desde que ahora Aitor. Que me habéis comentado que os gusta mucho. Como sale Aitor de la Pokeball. Bueno. Ya también le dije que me gusta a mí. Pero es que es gracioso la verdad. Vale. Otro nota ahí. ¿Esto qué es? Roca suave. Para... Me temen en el culo. Menos mal que suave. Vale. Pelamos con este. Porque no vamos a tener ningún Pokémon con tome de arena. Es tontería. Y te recuerdo. Me diste bien en la bonita. Uy. Lo que ha dicho. Vale. Dos Pokémon. Humanite. El Dios Humanite. Temes. Al muerte. Vale. Aitor tiene que reventarlo. ¿Con qué? No lo sé. Con... Con psíquico mismo. Si no haremos Veneno X. A ver qué tal. Vale. Lo aguanta. Nieve de polvo. Bueno. Somos lucha. No debería. Vale. Otro psíquico. Vale. Pues hielo. La lucha es neutro. Pensaba que era... Un poco eficaz. Así que se lucha. Y elu sí que afecta. Yo fallo más en... En lo que es resistencia a tipos. Más que lo que... Yo sé... Lo que es eficaz siempre contra un Pokémon. Pero cuando es... Resistencia. Es lo que fallo más. Un chatur. Esto me ha cambiado porque... Me hace seguir con mi reventa. Hermano. Me underpesh. Vamos a sacar a Gormitecus. Por cierto. Mañana. Vale. Estad atentos al... Al Instagram mío. ¿Verdad? Que es Dogger Game Over. O sea, no tiene mucha pérdida. Seguidme. No me estáis siguiendo. Porque mañana seguramente hagamos el... La encuesta de si evolucionar a Gormitecus o no. Ya estamos cerca del 36. Finta. Nos revienta. Y bueno. Tenéis que valorar las opciones. ¿Vale? Porque claro. Salizar es un buen bicho. Muy bueno. ¿Vale? Perderíamos la... Energía pura. ¿Qué me ha hecho? Han venenado. Hijo de la gran puta. Bueno. No importa. Según Kiu. El... El veneno no nos mata. ¿Vale? Y es jugar con... Con Gormitecus. Es jugar en modo avanzado. ¿Vale? Sería... Realmente. Está roto. Pero sería... Dificultad añadida. Una balanza. Porque... Al no estar evolucionado. Hay que jugarlo muy bien. Vale. Vamos. Quita el veneno. Joder tío. Es que... Voy a seguir. Da igual. Ahora voy a salir. Tengo que curar. Anda hombre. ¿Cómo me llevas aquí? Supongo que no pudieron quitarlo. Agarré contigo. Lo va a intentar. ¿El Shabat? Lo va a intentar. Tiro que ha soldado dos Pokémon. Un Loop Disk. Lo dije otro día. Cuidado con el puto Loop Disk, hermano. Cuidado. Vale. Veneno X. Residuos. Vale. Esto... Quien le tiene que quitar... Mierda. Vale. Aitor. Sudor. Vale. Muerto. Es que parece una mierda. Pero es que el Capron te pega y te revienta. ¿Sabes? Y un Seed. Vale. Mantenemos. Aitor debería de poder sin problema contra un Seed. Vamos. Saca 8 niveles. Tenemos foco de resplandor. Pero al ser agua... Creo que al ser agua no le afecta. Voy a probar. La cazadora contra el agua creo que es poco eficaz. Y es eficaz contra el hielo. Por lo que... Es poco eficaz. Es agua nada entonces, ¿no? ¿Es hielo cuando evoluciona? Puede ser. Yo primero fallo. Veneno X. A ver si lo mata. Vale. Que a lo mejor aquí ha sido un fallo, creo yo, de tipo, ¿no? Vamos. Si se que es acero... O sea, agua resiste acero. O sea, claro. Al ser hielo es neutro. Si fuera hielo, claro. Vale. Muertísimo. Si no, no pasa nada, joder. Me estudio la tabla de tipos, joder. Me la... Me la pongo en el móvil, joder. El team roca se irá esperando al regreso Giovanni. Haremos lo que sea necesario. Bueno, si tú quieres. Vale. A ver, aquí. Hombre, joder. Hablando de rocas, coño. Una meta buena. Es de roca. No me gusta mucho ese ataque. Porque falla más que el comer. Pero... Coño. A falta de pan. A ver, teníamos tumba roca también. No me acordaba. Pero es que roca afilada es muy bueno, tío. Si no hay alguno que tenga el telescopio o algo de eso. Puede Kiu, tío. Kiu. No bueno. Habría que mirarlo eso, ¿eh? Porque tener un ataque roca... Pues sabía. Mejor quitarle... No sé, tío. Quitarle el roca afilada por el ataque óseo. Porque, claro. Tiene prioridad de crítico. Y con la... Ah, no, coño. Kiu tenía cortes fuertes, ¿verdad? A los que antes tenía afortunado. Y por eso era muy bueno el ataque óseo. Pero es que, mira. Tiene la misma precisión, tío. Bueno, dame los comentarios. Pero si eso le lo ponemos a Kiu. Además, que tiene mucho ataque físico. Pues esta mierda. Para que pegue dos veces. O mejor, mejor la roca, ¿sabes? Aunque también nos quedaríamos sin cobertura contra los eléctricos. Aunque él siendo eléctrico no habría problema. No sé. Déjenme ver si queréis que se enseñe. Por el ataque óseo o no. Quiero que sea lo más óptimo. Pero vamos. Os leo, ¿vale? Eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué habría de rescatarme? ¿Cuánto te lo agradezco? Me dan abrazos ahí. Mucho hermano. ¿Qué le está pasando en la toalla radio? ¿Cómo? ¿Inmediatamente por Team Rocket? Entiendo. Toma esta llamada magnética. Siu. ¿Y por qué la tienes tú? Joder. Debe tener Team Rocket, joder. Usa para abrir la puerta de la segunda planta. Te ruego que me ayudes. ¿Quién sabe lo que harían si se apoderan de la emisora? Podrían hasta controlar a los Pokémon usando la señal especial. Sólo tú puedes ayudarme. Salve a todos los radios. Y a todos los Pokémon del mundo. Bueno, pues vamos ahí, ¿no? Espero que no muera nadie. De vuelta. Vale, objeto. Anti-derretir. Bueno. Os potencio los ataques de hielo, creo. Vale, este hombre ya ha apartado las cajas. Gracias a Macho vamos a tener los Doris de un centímetro. Algunas cosas se han quedado tiradas por ahí. Puedes coger las izquierdas. Suu. Está todo tirado, ¿no? Verás, al final se muere... Bueno, aún le queda bastante vida. Me comiste Q, pero tú sabes. Ya cogimos todo de aquí, ¿no? A ver si hay alguna caja... Parada. No. Está todo cogido. Para nada, vámonos. Vamos a la planta 1. Hola, gracias por comprar nuestros 300. No puedo comprar casi nada, joder. A la planta baja. Y de paso vamos a coger los objetos que nos dio la mamá. ¡Mama! Que no ha comprado hoy dos cosas. Me ha aportado hoy. No hay muestra por aquí. Es el centro comercial. Comprando todavía, ¿sabes? Sí. Bueno, eres Dogger, ¿no? Tú me has dado miedo a este paquete, toma. Que no quiero más vallas, joder. Que no me de más vallas. A ver, otra cosa. Nada, para el porrito. Nada, vámonos. Espera, es que me da miedo, ¿eh? Vale, ahora quedan 34 PS. Hacen el paquete aquí al lado. Curamos. Y me gustaría hacer lo de la torre radio. Vale, no sé si ir o no. Podría ir, ¿verdad? Llevamos 22 minutos ahora mismo. Es que creo que solo es una pelea, creo. Vamos a hablar. Vamos a ir. Caramba, madre, hombre. Ya que estoy grabando tarde. ¿Qué más da? Vale, el 33 hay torres. Seguimos con él. Espero que no muera. Y vamos. Raudos. Solo es subir. Y creo que es pelear con el nota. Con el protón ese. Pero es para quitarnos ya este evento de encima. Que llevamos ya tres capítulos, ¿no? Está bien, ¿no? Ya está bien, ¿no? Tres capítulos, ¿no? Esto debe estar carajo ya de la torre de radio. Creo que este evento es el final de Team Rocket y tiene que ser largo, ¿vale? Vale, creo que era... No, era aquí. Vale, hay más peleas, ¿eh? Hay ese y creo que ya está arriba el director. A ver, no importa. Aquí nosotros ponemos los cojones en la mesa. ¿Por qué sale la puerta? ¿Has tenido algo que ver? Tengo la llave, joder. Tengo la puta llave, joder. Vale, este. Dos Pokémon. Y esto es como los Patisui. De todo evento. Sableye. Verá. Verá. Veneno X. Aunque para ser fantasma no afecta el veneno, creo, ¿no? Imitación. He copiado a la rana. Veo la rana ahí. Vale, copió. Armadillo de batalla. Vamos a hacerle Drago Aliento. Porque es siniestro. Vamos a hacerle psíquico. Y como en este juego no hay tipo Hada. Bien, joder. Está paralizado. Tío, Aitor. Le ha sacado la poronga, mi niño. Muerto. Que ha sido. Digo, que ha sido la clave, ¿eh? El combo, ¿eh? El wombo-combo. Y un Chikorita. Chikorita. No lo come con papá. Coge a Aitor Chikorita. Lo coge. Y lo come. Me ve la, me ve la. Que si fuera un Meganium. Bueno, Meganium o un Bailiff. O, bueno, a lo mejor aguantaba el BNX. Pero, siendo Chikorita, pues como que no, ¿eh? Ahora, yo... Es coronavirus, me he muerto. Vaya, me la ha jugado. Es buenísimo. Especho. Lira, joder. No te cojo el teléfono, Lira. Por culo, Lira, tío. Para que me digas. Mi padre te admira. Mi padre es el... Anda, hombre. A chuparla. Un cabedana. Vale, aquí está el nota este. Ahora sí que sí, chavales. Abundirle el pecho. Retente. No lo hemos visto antes tú y yo, en el Pazos Loco. Sí. Fue tú quien frustraste en otros logros esos planes. Y ahora vienes aquí para provocarme. Pues para que te van a conocer la ira de uno de los ejecutivos, el Team Rocket. Vale, creo que este nunca lo hemos enfrentado a él, creo, ¿no? O sí. No me acuerdo, ¿eh? Protón. Protón, sudor. Creo que no, ¿eh? Llego encima a Petrel. Uf. Un Jinx. Vale, tenemos el Foco Resplandor que le vamos a hacer. Sofoco. Vale, cuidado. Jinx tiene mucho ataque especial. Aitor. 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 Joder. No me ha grabado ese ataque especial. Pero voy a cambiar ahora porque nos puede hacer un crítico. Y nos revienta, ¿eh? Y bueno, si nos hubiera quemado no hubiera importado porque ese ataque es especial. Lo ha quitado bastante, ¿eh? Si fuera más rápido, pegaría sin duda, pero no me la quiero jugar, tío. Vale, me ha hecho fuego. Combatamos el fuego con fuego, mi niño. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Bueno, ha bajado el ataque especial. Menos mal. Menos mal que se ha bajado el ataque especial, hermano. Me llega de super rayo. Al Aitor. Y a lo mejor muere, ¿eh? Vale, Finta es muy eficaz. Encima lo revienta. Solamente lo mataría de un golpe. ¡Otome! Bueno, lo siguiente también del Gormitecus es... Si creéis que va a estar muy roto, pues votad que evolucione, ¿vale? Es que... Realmente tengo buenos argumentos para los dos temas. De evolucionarlo y para no. Pero es que... Tidmonly. Vale, cambiamos. El ataque psíquico tenía Aitor. Vamos a sacar a Novoa. No, Novoa no, tío. Saca a Shadow. Porque es muy físico y Novoa... Y Novoa tiene un poco de defensa física. Y Shadow en Musha. Es inteligente, hermano. Muchas veces he perdido vida por cosas como esa. De pensar en lo que... Si me hace Musha no me afecta porque... Y no. Es lo que me puede hacer, ¿sabes? Que eso tendría para el Gormitecus, tanto para evolucionarlo como para no. Tendría doble... Argumento bueno para ambos, pero... Depende de ustedes, ¿vale? Yo ya lo he dicho. Este es el juego de todos. Y lo que ustedes digáis, eso, ¿vale? Vamos a hacerle Surf. En serio, tío. Tiene la puta piel seca, tío. Vale, no tiene mucho ataque especial. El Cometa Draco no me importa mucho. Ahí está. Y que lo baja más todavía. Mamáero. Bueno, pues mira, lo que está diciendo. Hace mucho tiempo que no hacemos corte vacío. Así que vamos a hacerlo ahora. Espero que no falle. ¡Sabe! ¡Sufre el infinito, puta! ¿Cuánto le quita? Falta 23, ¿eh? Bueno, parece que no tiene nada interesante. Solo tiene la Cometa Draco, o eso parece. Nos viene bien porque así no... Sabemos que no nos va a matar. Pero es fuerte. Tiene que estar a 33. Es que lo que digo, tío. Los niveles están... Aparte de los míos, realmente. Pero es que... Los entrenadores... Y los que hemos salvado están al nivel 20. 24 ahora. Y tienen que estar... A lo mejor no al 35. O al 33. Pero sí, a lo mejor al 29. 28, 30. Que 24 es demasiado poco, tío. Vale, ¿otro más? ¿Pero qué diantres? Vale, no ha fallado ni uno, tío. Está portando, ¿eh? El equipo está portando bastante bien, tío. A ver, en los líderes de Ginasho y en la Liga Pokémon. Vale, esta... Bueno, bien. Toda la culpa tiene la gorda. ¿Ahora qué? Venciéndome a mí. Solo has conseguido que el Team Rocket sea creciente. ¿Piedra día? ¿Piedra día? ¿Eso no era para...? Para coño, diré. ¿Para Togeti? Creo que sí, ¿eh? ¿Otra pelea? ¡Oh, shit! Bueno, vamos desde aquí, ¿eh? Porque es que hay una tía ahí. Esta tía es... Es ejecutiva, creo. Pero creo que después puede venir otra pelea también gorda. Es que no sé si es el final. O sea, no sé si la tía esta es la jefa. O es otro. Es que creo que es otro. Y puede que esté ahí dentro. Entonces, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Sé que no creía mejor cuatro capítulos de Torre Radio. Pero bueno, tampoco pasa nada. Es la serie, loco. Yo qué sé. Estamos avanzando. Estamos metiendo combate y demás. Y... Lo hago desde aquí, porque ya me ya me diarra aquí, ¿eh? Y iré a curar fuera de cámara. Y pelearemos con este tía. Pelearemos, supongo que con el que venga después. Si es que hay otro. Lo mismo es... Este tía es la final y ya está. Y... Ya tiraremos rumbo a la brutalada, ¿vale? Es que otra cosa no puedo hacer. Que no puedo alargar tanto el capítulo, tío. Yo lo creo que hace de 20 minutos. Pero bueno, claro, que es media horita por ahí. Pero... Es demasiado, ¿vale? Así que nada, lo he dicho. Lo damos por aquí. Espero que os haya gustado. No creo que no os podéis quejar. Hemos tenido peleas bastante guapas. Y momentos un poco tensos. Con los hiperrayos, con las mierdas esas. Pero bueno, ahí hay que quedar la cosa. No ha muerto nadie. Eso es un buen... Un buen punto positivo. Y nada, como siempre, suscribíos. Dejadme gusta. Comentadme lo que queráis. Se sabe que os leo a todos. ¿Vale? Compártidme por ahí, chavales. Es muy importante. Llevamos 3 o 4 días parados sin subir suscriptores. ¿Vale? Es para memear por ahí, quillo. Donde sea. En las redes sociales. En algún foro. Yo qué sé. Donde queráis, ¿vale? A ver si a alguno le gusta, ¿vale? Si me habéis dicho todo, que el contenido os gusta bastante. Y que puede gustar a más gente. Pero si no hacemos llegar nosotros ese contenido a la gente, no lo van a ver. ¿Vale? Y nada. A ver si anteriormente. Nos vemos mañana con más. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!